El Día de la Epifanía, o en la cultura mexicana, celebramos el Día de los Reyes Magos. Al igual que Melchor, Gaspar y Baltasar, vamos con alegría a celebrar la venida del niño Jesús. Quizás crecieron buscando naranjas y dulces en sus zapatos la mañana del Día de los Reyes, pero este Día de celebración, por lo que ellos nos enseñan, es mucho más especial e importante. Los tres reyes nos recuerdan con sus regalos y su alegría que el mundo no es el mismo porque ha nacido nuestro Dios. Al igual que Melchor, Gaspar y Baltasar, les invito a celebrar este momento llevando nuestros corazones al niño Jesús, que desde recién nacido, se llena de alegría y de amor a recibirnos y a recibir nuestros humildes regalos, nuestras oraciones, nuestros corazones y nuestra fe. ¡Feliz Día de los Reyes Magos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!